No, cararon Me, me voy, me voy, ya no puedo de esta mierda Ya no puedo de esta mierda ¿El detrás? ¡Cobre, cobre, cobre, cobre! ¿Cómo te mataste el que estaba atrás? ¿Cómo te mataste el que estaba atrás? Graba esa, mira, mira No, graba esa mierda, por favor Yo quiero ver eso en cámara de venta El Oscar dijo que se iba a ir